Yo viviré en la amargura Por toda la vida así la viviré Porque yo he sufrido mucho No tengo remedio así me acabaré A veces pienso que todo Todo el sufrimiento me ha tocado a mí Porque siento aquí en mi pecho Un dolor profundo que siento morir Ay Diosito Dios del cielo Te ruego y me quites este gran dolor Que yo siento aquí en mi pecho Y aquí muy dentro de mi corazón Virgencita de Juquila Virgencita santa te pido perdón Perdóname virgencita Que vengo a cantarte mi triste canción Solo vengo yo a pedirte Con toda mi alma y mi corazón Que me libres virgencita Y que nunca me eche yo a la perdición Me despido virgencita Pero ya muy pronto voy a regresar A cantarte y a pedirte Y a que me libres de todo este mal Ay Diosito Dios del cielo Te ruego y me quites este gran dolor Que yo siento aquí en mi pecho Y aquí muy dentro de mi corazón Virgencita de Juquila Virgencita santa te pido perdón Perdóname virgencita Que vengo a cantarte mi triste canción Y aquí muy dentro de mi corazón Y aquí muy dentro de mi corazón Y aquí muy dentro de mi corazón Yo ya me voy, mis queridos amigos, voy a buscar alivio para mi corazón Me voy de aquí, me voy para no verla, a ver si con el tiempo encuentro un nuevo amor Yo vagaré, solito por el mundo, con un dolor profundo, que siempre llevaré Porque la quise, y la amé con locura, por eso aunque esté lejos, yo la recordaré ¡Adiós mujer! Te ruego que me olvides, y olvida para siempre, lo que hubo entre tú y yo Mientras que yo, jamás podré olvidarte, porque tú te has quedado, aquí en mi corazón Por eso voy, a vagar por el mundo, porque siento que al verte, yo sufro más por ti Busco otros brazos, y otras nuevas caricias, y aunque yo esté sufriendo, quiero que seas feliz ¡Adiós México! IDRO Ya me alejo, vida mía Ya me voy para nunca regresar Ya me voy porque ya no soporto Que por ti me miren llorar Solo tu lindo retrato Jamás podré apartarlo de mí Él será para siempre en mi vida La razón de mi existir Ya me alejo de ti, vida mía Para que puedas vivir feliz Porque en tu casa siempre lo han dicho Que yo no soy digno de ti Que soy un pobre vagabundo Y que conmigo vas a sufrir Se me destrozaste el alma Al saber que tengo que partir Pero me voy para que no sufras Lo que yo sufro por ti Tú eres una linda joven A quien yo jamás podré olvidar Y hasta pienso que después de muerto Todavía te he adorar Ya me alejo de ti, vida mía Para que puedas vivir feliz Porque en tu casa siempre lo han dicho Que yo no soy digno de ti Que soy un pobre vagabundo Y que conmigo vas a sufrir Para que puedas vivir feliz Ojalá 광é Y que conmigohas podré olvidar De donde Pascual Es fin del glándulo Y que conmigoes Ojalá en algún lugar Y que conmigo Voy a cantar estas frases Cosas tristes sin remedio Se desespera la gente Por ambición al dinero Ya no hay justicia pa' nada Solo codicia y rencor Los ricos siempre le roban Al pobre trabajador Padre santo milagroso Sano ya tu bendición Que el rico les dé trabajo Al pobre trabajador Que ya nadie tenga envidia Que nos hagan comprender Que el trabajo lo da todo Y hasta sabroso es comer Música El que anda mal Mal acaba Y nadie quiere acabar Música Ya no hay justicia pa' nada Solo codicia y rencor Música Los ricos siempre le roban Que nos hagan comprender Música Que el trabajo lo da todo Y hasta sabroso es comer Música Voy a cantar un corrido Con sentimiento Con sentimiento y dolor Música Mataron a un gallo fino Hombre de mucho valor Música Ernesto dijo a su gente Muchachos que es lo que pasa Veo que todas las mujeres Ya no salen de sus casas Música Genaro le contestó Ya llegaron los valientes Música Vamos a agarrar Vamos a agarrar las armas Vamos a hacerles el frente Música Ernesto muy pensativo De su casa se salió Música Vamos a pegar muchachos A defender nuestro amor Música Ernesto ya con su gente Su escopeta preparaba Música Pero ya sus enemigos Ya le tenían la emboscada Música Música A los primeros balazos Ernesto dijo a su gente Música Ríguense todos muchachos Yo y Nayo iremos al frente Música Música Ernesto les hizo al frente Peleando con su balón Música Cuando una bala certera Le traspasó el corazón Música Música Ernesto se cayó Ernesto se cayó al suelo Y esto fue lo que él decía Música 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 Adiós mi esposa y mis hijos Y hermanos del alma mía Música 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 Pero ya no contestaba Porque estaba agonizando Música Se lo llevaron cargando Sangrando del corazón Música 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 Donde su esposa y sus hijos Lloraban su gran dolor Música Música Genaro ya con su gente Le entraron por la calzada Música Vamos a pelear muchachos No tengan miedo de nada Música Música Dos hermanos de Juan Ernesto Y dos sobrinos de confianza Música Son los que están decididos Dispuesto a cobrar venganza Música Ya con esta me despido Me voy pero pronto vuelvo Música Música Adiós Ernesto Arellano Siempre te recordaremos Música 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 La mujer que yo adoré, ya no volverá conmigo porque muy lejos se fue, se la llevaron sus padres. Dejándome a padecer, yo la quise con locura, ella me amó con pasión. Pero sus ingratos padres nos dieron la separación. Que antes ni conocía, y yo llorando por ella. Así acabaré mis días. Sé que me quiso, pero fue muy cobarde. Con nada se asustó y le hizo caso a sus padres. No le importó mi sufrir, no le importó mis pesares. Ya no volverá, y ya nunca será mía. Tal vez se casé con otro, que antes ni conocía. Y yo llorando por ella. Así acabaré mis días. No le importó mi sufrir, no le importó mi sufrir. Ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas de mí. Ya no te acuerdas que un día, con mi amor te sentirás feliz. Ya no te acuerdas que me entregaste tu amor. Y que juraste que siempre, sería yo tu adoración. Ya no te acuerdas, de los días de felicidad. Cuando juramos amarnos hasta la eternidad. Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas, y jamás te acordarás. De este hombre que te ama, y que siempre te amará. Ya no te acuerdas, y jamás te acuerdas. 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 Después de tanto tiempo, muchos años de ausencia, yo a mi amor encontré. Encontré a mi amorcito, pero no estaba sola, estaba con él. Estaba con ese hombre, que ahora él es del amor, el que yo no le di. Pero porque sus padres, se la llevaron lejos, y nos hicieron sufrir. Y ahora que yo la encuentro, ya la encuentro casada, que dolor para mí. Cuando a la vi lloré, porque la sigo amando, yo nunca la olvidé. Y cuando ella me miró, de sus ojos brotaron dos lágrimas también. Yo quería confesarle, que la sigo adorando con todo el corazón. Pero no fue posible, porque estaba con él, y luego se marchó. Yo me quedé muy triste, por ella suspirando, y también le dije adiós. Cuando a la vi lloré, porque la sigo amando, yo nunca la olvidé. Y cuando ella me miró, de sus ojos brotaron dos lágrimas también. Yo quería confesarle, que la sigo adorando con todo el corazón. Adiós. Pero no fue posible, porque estaba con él, y luego se marchó. Yo me quedé muy triste, por ella suspirando, y también le dije adiós. 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 Amor. No te pierdas Mi mujer te dejaré partir y a la vez te doy tu libertad Vete a buscar esa felicidad la que en todo este tiempo yo no te pude dar Me duele mucho al dejarte partir pero es mejor, será mejor así Yo ya no quiero que sufras más por mí y aunque no estés conmigo quiero que seas feliz Si eres feliz yo lo seré también, pero si sufres también yo sufriré Pero no olvides que te quiero mujer, si sufres vuelve a ti y aquí te esperaré Voy a sufrir cuando no estés aquí, porque jamás me olvidaré de ti Yo lo que quiero es tu felicidad, aunque no estés conmigo quiero que seas feliz Si eres feliz yo lo seré también, pero si sufres también yo sufriré Pero no olvides que te quiero mujer, si sufres vuelve a ti y aquí te esperaré Pero no olvides que te quiero mujer, si sufres vuelve a ti y aquí te esperaré Ayer por ti lloré Porque yo recordé, porque yo recordé, esos bellos recuerdos Que tengo yo de ti, cuando tú me decías, vivir sin ti no puedo Pero hoy ya te perdí, tú ya no estás conmigo, tu amor ya no lo tengo Pero yo estoy seguro que también me recuerdas, aunque te encuentres lejos Porque llevas contigo mi amor y mis caricias y también mis recuerdos Ya no voy a llorar Te voy a recordar, pero solo en silencio Pero yo tus recuerdos los llevo aquí clavados, aquí dentro del pecho Y no podrán borrarse, ni tampoco salirse, sellado están por dentro Yo sé que tú también, tú llevas mis recuerdos Aunque te encuentres lejos Como ya no te tengo, solo voy a vivir No más de tus recuerdos Como no estás conmigo, solo voy a vivir No más de tus recuerdos No más de tus recuerdos No más de tus recuerdos Y solo Dios, y solo su mare De mil montañas y río Carreteras y ciudades Resente, venga lo amigo En la carretera rubio La lindo con Dios se ha ido Y alegre de corazón Como todos sus hermanos En piña, piña, señor Como todos sus hermanos Como todos sus hermanos Pero él no se imaginaba Su destino habría llevado 9 de marzo la fecha De aquel fatal accidente Llegar a ciudad de Cuauhtém Ya lo llevaba en su mente En su cuatrociento rojo Su novia estuvo presente Música Y le bloquearon su carril Un paso en tres segundos Salió de la carretera La troca quedó ella nudos Y el hojón fue de Oscar Río Ni tiempo de pensar todo Música Los petres inolvidables El mero estado grande Dios se llevó una monta Dejando a muchos pesares Te recordamos la grito Música Bendiciones de tu madre Música Ahí quedamos Música 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 Música